Por otro lado, el robo de motocicletas es hoy en día una modalidad que han encontrado los delincuentes para cometer a su vez asesinatos y burlar a las autoridades. Los robos de motocicletas han aumentado considerablemente en el primer semestre de este año, así lo revela el estudio realizado por el Grupo de Apoyo Mutuo. Como consecuencia, también han aumentado los ataques armados, ya que en la mayoría de casos los delincuentes utilizan las motos robadas para cometer sus fechorías. Hemos percibido y se ha dejado ver también que hay un incremento en el robo de motocicletas. Las motocicletas han incrementado en un 7.9% el robo de estas, lo cual también puede explicar el porqué del incremento de ataques desde motocicletas. GAM dio a conocer que el incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009, que establece la prohibición para que circulen dos personas en una misma motocicleta, ha hecho que los ataques desde una moto hayan aumentado. Hemos encontrado que en el 2011 se produjeron 20 muertes mensuales como promedio desde motocicleta, en el 2012 fueron 26 y en el 2013 son 33, o sea ha venido en un incremento bastante significativo. En lo que va del año, 200 personas han muerto trágicamente a ser víctimas de un ataque de este tipo de vehículos, 45 más que en el 2012. El GAM solicita al Ministerio de Gobernación cumplir con la normativa que impide que circulen dos personas en moto y velar porque se cumpla la utilización de los dispositivos de seguridad, en este caso el chaleco y el casco respectivamente identificados. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.